Saludos amigas y amigos sean ustedes bienvenidos muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. El día de hoy mis amigos les voy a presentar dos lugares que visitamos en el Royal National Park de Sydney. El primero que veremos a continuación es la playa Guatemala, un popular destino familiar que puede estar muy ocupado los fines de semana durante las vacaciones escolares. Las aguas tranquilas de la laguna de Guatemala hacen que sea ideal para los niños para que puedan nadar. Una de las principales razones de su popularidad con los padres de familia. El nombre Guatemala es un nombre aborigen y significa lugar cerca de agua corriente. Fue descubierto por primera vez en 1796 por Matthew Flinders, un navegante y cartógrafo inglés. La cascada de Guatemala es un lugar perfecto para comenzar el día, ya que literalmente está justo al lado de la zona del parqueadero. La parte superior de la cascada está protegida con vallas y saltar desde la parte superior de la cascada hacia la laguna está prohibido. Aunque a pesar de esta prohibición, este es un lugar donde se reúnen los jóvenes a realizar precisamente este salto. Sin embargo, el salto se ha hecho ilegal por buenas razones. Aunque puede parecer seguro, la profundidad del agua puede ser fácilmente juzgada mal. La visibilidad desde la cima de la cascada sobre la laguna y el océano en la distancia son bastante impresionantes, dando una buena sensación de lo especial que está en la parte del Royal National Park. También se puede practicar senderismo hacia el norte de la presa de Guatemala. Está a unos 400 metros de distancia. Situado en el centro de la famosa caminata costea real y a solo 50 kilómetros de Vesibir y Vesigni, Guatemala Beach es verdaderamente un oasis de belleza natural. Esta hermosa playa y laguna se encuentra en la cala de Guatemala en el lado oeste del parque. Para llegar allá se puede acceder en coche o también se puede hacer a través de la estación de train. Guatemala solo está abierto a los visitantes durante las horas de funcionamiento del Royal National Park, entre las 7 de la mañana y las 8 y 30 de la noche, diariamente. Guatemala es una pieza única de la geografía. Ya que la costa de arena en sí es en realidad una barrera entre el océano y la laguna. En realidad no hay muchas playas en el mundo que tienen agua para nadar en ambos lados de la arena. El mar en esta playa es generalmente tranquilo, aunque las corrientes fuertes pueden estar presentes en cualquier momento. Y el siguiente vecino de mis amigos que les voy a mostrar son unas piscinas con figuras del número 8, localizadas en una plataforma de rocas peligrosas en el Royal National Park de Sydney. Este estante de rocas costeras está rodeado por rock pools naturales, incluyendo una de las formas de la figura del 8. Pero no subestima el poder del océano, la plataforma de roca es extremadamente peligrosa y una vista de este lugar popular solo es posible en marea baja y en condiciones de surf. Agradeciendo a cada uno de ustedes mis amigas y mis amigos por su apoyo. Les deseo que tengan un maravilloso día y se cuiden mucho donde quiera que ustedes estén. Nos estaremos viendo próximamente en un siguiente video. ¡Gracias!